Pues me parece que es una tarea bastante loable. Creo que los esfuerzos que se han hecho todavía no son suficientes por alcanzar a todas las etnias. Si la Iglesia pudiera tener su corazón en poder compartir a otras personas y una parte de misión que sea también involucrar a la Iglesia en esta parte de traducción, ¿qué impresión daríamos? Entonces el trabajo de la Iglesia tendría que ser este, el que la gente pueda tener el Evangelio en su idioma. Si todos como Iglesia decidiéramos alguna vez al mes, una vez al mes solamente, que pudiéramos decir cada miembro de esta Iglesia va a donar 10 pesos para la traducción de las Escrituras, ¿cuánto podríamos hacer? Si nosotros no podemos involucrarnos a traducir directamente, pero con nuestros recursos, podemos hacerlo, sería una gran oportunidad y una bendición. Así que es un desafío muy grande que tenemos nosotros como mexicanos. Busquen por favor la Unión Nacional de Traductores Indígenas, ya está en las redes sociales.